Siete goles a uno. Con esa paliza, PZ Futsal regresó a la victoria en el Campeonato de Liga Premier de Fútbol Sala. Goico Echea fue el rival que poco pudo hacer contra la ofensiva generaleña que venía con tres derrotas en fila. Muchas gracias al aficionado que nos vino a llevar hoy. Sí, el partido fue muy físico. Gracias a Dios se nos dio el resultado. El partido, como usted lo vio, fue muy físico. Esos equipos golpeaban mucho. Por momentos nos salimos del juego y por tiempos lográbamos calmarnos para seguir jugando. Con este resultado y a falta de tres partidos para completar esta jornada, los generaleños escalaron hasta la posición 11 en el campeonato, quedando a solo un punto de los puestos de clasificación. Un alivio para este conjunto. Cuando el equipo está perdiendo y gana, es como un nuevo aire. Este, cambiamos el chip, vamos para el otro partido y este partido fue un clave para alzar el ánimo. Desde la dirección técnica saben que la victoria trae tranquilidad, pero las correcciones tienen que continuar. Realmente no podemos decir que por el triunfo ya estamos bien, ¿verdad? Pero sí, vamos mejorando, ya estamos retomando lo que es el pressing de nosotros y vamos con el camino. Los generaleños en cinco partidos tienen dos victorias, tres derrotas, 19 goles a favor y 17 en contra para seis unidades.